Música Amigos míos, amantes del fútbol, ¿cómo están cracks? Yo soy Capi y ¿qué creen? El día de hoy venimos muy emocionados, muy prendidos Porque vamos a ver una jugada, un regate bastante efectivo de uno de los cracks más queridos de este Mundial Rusia 2018 El mismísimo Luka Modric Para aquellos que creían que los mediocampistas no hacían regates, que no tenían ese talento para desbordar y hacer cosas impresionantes Como se cree que solamente los delanteros lo hacen Para nada amigos, aquí está la muestra con este crack que hace una jugada bastante efectiva Y el día de hoy la vamos a aprender porque quiero que todos ustedes se la aprendan, la dominen y sin duda se la apliquen a sus peores rivales Y ya viendo cómo se está poniendo de bueno este video, se está poniendo bastante épico Vayan presionando ese botón de like para apoyarnos para realizar más videos como este de jugadores de cracks de regates impresionantes Y sin más que decir cracks, ¡empecemos! Bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar con el movimiento, lo cual vamos a comenzar realizando Una vez que vayamos conduciendo el balón con nuestra pierna dominante Lo que vamos a hacer es realizar una pequeña como bicicleta Pasar el pie dominante justamente por enfrente del balón, de esta forma Después de haber hecho esto vamos a hacer que el rival se empiece a preocupar En que vamos a salir justamente en esa dirección hacia donde hicimos la bicicleta Entonces lo que vamos a realizar es movernos hacia el lado contrario en que hicimos la bicicleta Vamos a hacer ese cambio de dirección mínimo Pero que en realidad al rival va a sacar un poco de onda, lo va a confundir un poco Y lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna dominante vamos a pasarla muy cerca Justamente lo que es la parte de la punta, muy cerca del balón, algo así de esta forma Al haber hecho el movimiento anterior nos va a permitir el estar en una posición bastante cómoda En la cual vamos a poder realizar un sprint con potencia y poder salir a máxima velocidad dejando atrás al rival Unos tips que te pueden ayudar para dominar esta jugada y que no falles jamás a la hora de hacerla son Debes realizar los primeros movimientos utilizando mucho tu cuerpo para que a la hora de hacer las fintas Tanto como cuando vayas a la derecha o a la izquierda el rival pueda creérsela y puedas confundirlo durante la jugada Y también es importante que trabajes mucho tu velocidad, esa potencia, ese sprint sorpresivo Porque es con el que vamos a terminar la jugada y con el que vamos a dejar atrás al rival Si trabajas bien estos aspectos sin duda no fallarás en nada en esta jugada ¡Suscríbete al canal! Tristemente hemos llegado al final de este video Pero creen ustedes que van a practicar esta jugada, este regate Lo van a entrenar diario hasta dominarlo y convertirse en unos verdaderos masters en este regate No olviden comentar en la parte de acá abajo que les pareció el video amigos Comenten tal vez si ustedes ya conocían esta jugada Si piensan entrenarla o no, a quien se la piensan aplicar O también comenten aquí sobre quien quieren que hablemos en un próximo video De que crack, ya sea de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Messi Comentenlo aquí abajo para que nosotros hagamos un próximo video sobre él Y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte Y si ya estás suscrito activa esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video Y estés al pendiente Y no te pierdas ningún video Y puedas mejorar tu habilidad día a día Yo soy Capio amigos Espero les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo tutorial Bye